La naturaleza y su vida salvaje está poblada de asombrosas especies fuera de lo común que no suelen ser avistadas con facilidad y que, si nos apuras, preferiríamos no encontrarnos nunca. Viendo el tamaño de algunos animales como el de esta águila arpía, hay quien piensa y comenta que podría ser una persona disfrazada y, lo cierto es que, nos recuerda a Michael Keaton en esa gran película de Alejandro González yñarritu que es Birdman. El tamaño de esta curiosa y majestuosa ave impresiona, al igual que su gesto serio y amenazante que, desde luego, puede resultar escalofriante en mitad de la noche. Recuerda que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Así que sin más preámbulos, comencemos. El águila arpía es un carnívoro de caza activa y es un depredador apice, lo que significa que los adultos están en la cima de la cadena alimenticia y no tienen depredadores naturales. Su presa principal son mamíferos arborícolas y una mayoría de la dieta se ha demostrado que se centra en los perezosos y monos. Las investigaciones realizadas llegan a la conclusión de que, en términos de individuos la presa base de la arpía se compone en un 79% de perezosos de dos especies, Bradipus variegatus que ascienden al 39% de la base de la presa individual, y Choloepus didactilus a 40%, varios monos ascendieron a 11,6%. Los monos regularmente cazados pueden incluir a los monos capuchinos, monos aaki, monos aulladores, monos tití, monos ardilla y monos araña. Los monos más pequeños, como los tamarinos y titíes, son aparentemente ignorados como presa por esta especie. Otros mamíferos arbóreos son también parcialmente depredados dada la oportunidad, incluyendo puercoespines, ardillas, zariguellas, osos hormigueros, e incluso carnívoros relativamente grandes, como quincahous, coatíes y tairas. El águila también puede atacar a especies de aves como guacamayos. De vez en cuando, presas más grandes, como carpinchos, pecaríes y venados son tomados y por lo general son llevados a un tronco o rama baja y parcialmente comidos, ya que son demasiado pesados para ser llevados al nido. Al igual que otros tipos de águila, la arpía tiene una sola pareja con la que reproducirse a lo largo de su vida. La hembra normalmente pone uno o dos huevos cada dos años, aunque puede llegar incluso a poner tres, en cualquier caso es el primer huevo el que recibe la mayor atención. El periodo de incubación dura entre dos meses a dos meses y medio, una vez que el huevo eclosiona, el aguilucho de color blanco o gris claro, será cuidado por ambos padres, pero especialmente por la hembra quien es la que se queda en el nido con él mientras el padre se hila buscar alimento. Aproximadamente a los seis años es que la pequeña águila arpía estará lista para ser adulto y dejar el nido. Resulta interesante el hecho de que cuando uno de los polluelos salen del cascarón los padres se dedicarán exclusivamente a este, dejando a un lado al otro huevo, la única manera de que este reciba atención es que primer polluelo muera. Casi siempre solitaria y arbórea, forma pareja solo en el periodo de reproducción. En la selva se mueve en forma rápida y silenciosa mientras sus colores se mimetizan con el entorno. Captura por sorpresa a su presa durante su presa o cuando están entretenidos comiendo. En general es muy poco lo que se puede decir de su comportamiento, contemplar una arpía es un espectáculo que pocos han podido disfrutar, pues a diferencia de la mayoría de las rapaces diurnas, en muy pocas ocasiones salen a planear sobre el techo de la selva, por algo se le llama paradójicamente el águila invisible. La llaman detective ecológico ya que es un indicador de la salud de la flora y fauna del lugar donde permanece, debido a que se encuentra en la cima de la cadena alimenticia. La presencia de esta ave en un lugar indica que todas las especies presentes en el ecosistema están en total equilibrio. Recuerda que en la descripción de este mismo video está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Solo espero que este episodio te sirva de gran ayuda para que puedas conocer mucho mejor a estos increíbles animales. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.